Bien, muy buenas tardes a todos. Reciban el cordial saludo del Comité Organizador de la Semana de Gastroenterología. En esta oportunidad tenemos una ponencia titulada Anatomía del Estómago. En esta oportunidad también contamos con la presencia de nuestra ponente, la universitaria de Yanira Huamanchirinos. Ella es universitaria, alumna, estudiante de Medicina de la Universidad José Faustina Sánchez Carrión de Huacho. Sin más preámbulos y agradeciéndoles la acogida que ha tenido el curso, le damos la bienvenida de Yanira para que pueda tomar la palabra. Les voy a pedir, chicos, que tengan bastante cuidado con sus audios. Traten de mantenerlos apagados y si hubiera alguna pregunta, levantar la mano para que nuestra ponente pueda responder. Gracias, Pau. Muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Si me pudieras habilitar para compartir la pantalla. Listo. ¿Me confirma si se puede ver, Pau? Sí, todo bien. ¿Está bien? Ya. ¿Puedes pasar las diapositivas a ver si pasa con normalidad? Sí, excelente. Sí, ya. Bueno, chicos, una vez más, bienvenidos a esta semana de gastroenterología con la primera ponencia de anatomía del estómago. Primero vamos a empezar hablando un poco sobre su estructura. Como sabemos, el estómago va a ser parte, va a ser también una porción de todo lo que es el tubo digestivo en sí, pero se caracteriza porque esta es como tal una porción dilatada que lo podemos apreciar aquí, porción dilatada. ¿En comparación con qué? En comparación con la cavidad bucal, en comparación con la faringe, en comparación con el esófago, ¿no? También, a grandes rasgos, podemos decir que el tubo digestivo va a tener glándulas anexas, va a tener también lo que van a ser los dientes, va a tener la lengua, diferentes estructuras que van a estar dentro de este tubo digestivo, pero hoy día nos vamos a centrar en lo que es el estómago, ¿no? Entonces, como estaba diciendo, esta va a ser una porción dilatada, se va a caracterizar porque se encuentra en lo que es el esófago, limitados entre el esófago y el intestino delgado, ¿no? Como sabemos, el intestino delgado va a tener secciones, va a tener porciones, el duodeno, de yuno, hilo, por lo que ese se va a encontrar delimitado inferiormente con lo que es el duodeno. Va a cumplir una función principal, la cual es la digestión enzimática. Para esto, nosotros tenemos que recordar que si bien ingerimos los alimentos en la boca, ya desde ahí se empiezan a poder desintegrar los carbohidratos, ¿no? Como si recordamos por la acción de la melaza salival, también conocida como la tialina y otras más, ¿no? También tenemos a otras enzimas, entonces aquí se va a formar el bolo alimenticio. Pues bien, entonces tenemos al bolo alimenticio, el bolo alimenticio va a seguir su trayecto hacia inferior, faringe, esófago, entonces, Pau, ¿tú hiciste eso? No. Chicos, les voy a pedir que por favor eviten de hacer rayones. Vamos a, en la parte de arriba, trata de dejar de compartir. ¿Aquí? No, no, deja de compartir las diapos y luego vuelves a compartirte de nuevo. En la parte de arriba donde dice, no hay una parte verde y una parte negra, no dice opciones, ahí en anotar, pon la opción de anotar solo tú o evitar que otros anoten. Me parece que hay una opción así. No sé si ya la puedes ver. La verdad que no lo veo. Cuando tú compartes, hay una opción donde dice ver opciones. ¿Puedes revisar tu whatsapp? Disculpen chicos para los inconvenientes. ¿Ya lo viste? No, estoy en el whatsapp. Ok, ya. Pero no. Aquí te voy a enviar. Ya, ahí te va a aparecer ver opciones y en anotar, te va a aparecer una opción donde dice permitir que los participantes anoten. Tienes que quitar esa opción para que no haya interrupciones. No hay interrupciones de verlo. Chicos, mientras voy viendo cómo solucionar esto, me gustaría que me comentara si pueden decirme lo que es lo que vendría a ser lo que es el síntoma de la acalacia. Mientras voy viendo cómo soluciono lo que son. Pau, yo no veo eso de ahí. Sale con partes, te sale toda esa rayita verde con negro. Hay un momento de compartir. A mí me sale, por ejemplo, usted está viendo la pantalla de Deyanide. A ti te debe aparecer, usted está compartiendo pantalla en la parte de arriba. Ajá. Y ahí hay opciones y te sale anotar. A mí no me sale opciones. No te sale anotar. 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 Disculpen, chicos. Sí. Ya, ya te lo envié. No te asunto. No te sale anotar. No te sale anotar. Tapta a la cara de abajo. No te sale anotar. Lo yaz". Chao anotar. No te sale anotar. ahí donde dice deshabilitar la notación para otros ahí haz clic creo que ya está ya listo tiene que salir un check al lado de la ya estamos ahora si podemos retomar disculpen chicos Yanely está respondiendo a tu pregunta de Yanira dice cuando existe un reflujo de comida en la garganta, dolor en el pecho es cuando existe reflujo de comida en la garganta sí, bueno básicamente lo que justo le estaba mencionando eso de la calacia porque muchos lo solemos confundir una vez también confundí es con el reflujo gástrico o sea en sí la calacia se va a producir cuando se van a dañar los nervios del esófago primero eso se dañan los nervios del esófago entonces en consecuencia este esófago se va a paralizar y una vez que se paraliza se va a dilatar con el tiempo entonces ¿qué hace esto? que va a originar que finalmente se pierda la capacidad de empujar la comida hacia el estómago a diferencia de un reflujo que va de inferior a superior esta la diferencia es de superior a inferior básicamente eso es la diferencia de la calacia con el reflujo también claro el nervio hipogloso lo vamos a ver más adelante en la inervación ¿no? en la inervación parasimpática porque recordemos que el estómago va a tener dos tipos de inervaciones bueno chicos gracias estaba muy buena su participación entonces nos quedemos ya nos quedemos en la función principal ¿no? entonces como les estaba diciendo pues este bol alimenticio se va a transformar en el quino ¿no? es ahí también donde va a ejercer la presencia del jugo gástrico lo va a estar preparando tanto química como mecánicamente para que este pueda pasar a su primera porción del intestino hacia el duodeno y continúe su posible digestión ¿no? como sabemos ahí aún se van a seguir interviniendo lo que van a ser las enzimas del tubo digestivo ahora si hablamos de el tamaño forma y posición del estómago bueno esto va a variar conforme la literatura que nosotros podamos leer o informarnos ya que libros como el Néter libros como el Grey solamente nos dicen que el estómago pues nos queda con el concepto de secundaria ¿no? que tiene forma de jota forma de saco pero libros por ejemplo como el Moore el Atariel el Testub pues nos dicen que esto va a variar ¿por qué? porque van a estar ya porque varias por ejemplo puede variar en personas con distintos biotipos ¿qué quiere decir esto? en personas con distintos hábitos ¿no? podemos tener a los individuos asténicos a los individuos hiperasténicos en los individuos asténicos el estómago va a tener una disposición vertical llegando hasta lo que va a ser la pelis en cambio en los individuos hiperasténicos su disposición va a ser transversal va a ser un poco más alto llegando así a lo que va a ser la parte superior del epigastrio ¿no? tomando en consideración esto para quizás algunos también que son de primer ciclo o que están escuchando las clases por primera vez pues el estómago habitualmente se encuentra en una posición ocupando el hipocondrio izquierdo parte del epigastrio también una parte de lo que es el mesogastrio el cuadrante que estoy señalando ahora también denominado como región umbilical ¿por qué umbilical? porque viene de ombligo ombligo umbilical pues el estómago aparte de variar entre diferentes personas que tienen otros hábitos también va a variar en nosotros mismos por eso es que decimos en el mismo individuo en casos o en momentos de la respiración ¿por qué? ¿por qué decimos la respiración? puesto que nosotros en una expiración forzada vamos a hacer función ¿de qué músculo? bueno vendría a ser el diafragma entonces este diafragma lo que va a hacer es comprimir a este estómago haciendo que este cambie su posición hacia más inferior aparte de variar en el momento de la respiración nuestro estómago va a variar tanto en su estructura como en su tamaño también es decir en sus dimensiones hablando del contenido por ejemplo no es lo mismo que por ejemplo nosotros querramos comparar la dimensión de nuestro estómago cuando tenemos bastante ingestión de alimentos a compararlo cuando estamos en un ayuno intermitente ¿por qué? porque en el ayuno intermitente nuestro estómago lo que va a presentar ya que no se encuentra ensanchado no se encuentra distendido lleno por así decirlo entonces va a tener la presencia de los pliegues gástricos que van a ser longitudinales en la mucosa lo podemos apreciar aquí como pequeñas arruguitas como podemos ver también estos pliegues gástricos van a ser más observables a simple vista conforme se acerque a lo que va a ser su porción pilórica ¿no? puesto que aquí en el fondo no se ven tanto en el cuerpo conforme se vayan a acercarse a lo que es su porción pilórica pues el estómago va a llegar a poder almacenar hasta dos a tres litros de comida y como un dato también les quería dejar el estómago va a tener un tamaño aproximado de un limón y en estas en estos niños en estos bebés unos neonatos va a llegar a almacenar hasta 30 mililitros o sea de comida va a ser su capacidad máxima entonces este es un claro ejemplo de que el estómago pues va a variar ¿no? tanto su tamaño su forma su posición y justamente hablando sobre esta posición del estómago tenemos que tener en consideración cuando nosotros nos encontramos en una posición de cuita supina para que otros nos puedan entender mirando hacia arriba o como le dirían también boca arriba pues nuestro estómago va a llegar a ubicarse un poco más superior de lo habitual a que cuando nosotros nos encontramos con una posición erecta una posición anatómica que pues nuestro estómago va a llegar a ubicarse en la región periomilical o hasta la pelvis conforme lo hemos visto en los individuos asténicos entonces hasta ahí habría alguna pregunta o lo van a hacer al final ¿cómo lo harían por Zumba o funciona igual que por el stream? es igual las preguntas las hacemos al final si quieren a lo largo si pueden dejarlas las hacemos al final de prevector interrupción ya listo entonces pasamos a ver las relaciones que va a tener el estómago bueno el estómago va a tener dos caras una cara anterior una cara posterior para empezar su descripción la cara anterior del estómago la vamos a poder dividir en dos porciones vamos a tener la porción toráxica y la porción abdominal ¿qué vemos en la primera imagen? solamente estamos viendo la silueta del estómago en una cara anterior solamente eso en la imagen del medio ya podemos observar las dos porciones en lo que es de color amarillo vemos la porción toráxica en lo que es de un color rojizo medio anaranjado la porción abdominal esta porción toráxica es importante porque porque dentro de ella va a haber dos cavidades la cavidad toráxica que va a tener su mismo nombre la cavidad toráxica y la cavidad peritoneal ¿cómo podemos definir esta primero a la porción toráxica? bueno la porción toráxica va a estar limitada se va a encontrar en lo que es el quinto espacio intercostal sexto espacio intercostal séptimo espacio intercostal octavo y hasta el noveno espacio intercostal cerrando por lo que va a ser la parrilla costal también denominado como límite costal o cavidad toráxica cerrando todo esto eso va a ser la porción toráxica y que luego vamos a encontrar dos cavidades cavidad toráxica cavidad peritoneal empezando por la cavidad toráxica pues esta se va a encontrar en relación con lo que es la parte el borde inferior del corazón el pericardio aquí en rojo podemos observar también que se encuentra en relación con lo que es el diafragma y en cuanto a su cavidad peritoneal podemos decir que esta porción toráxica va a estar en relación con el hígado pero no todo como podemos observar vendría a ser esta parte nada más de aquí hacia arriba la porción toráxica entonces va a estar encontrándose con el óvulo izquierdo del hígado y ¿por qué es importante hablar de estas porciones? ¿por qué no solamente nombramos los nombres de qué con cuál se está relacionando esta cara anterior? ¿por qué? porque aquí hay un espacio semilunar también denominado traubé o trové en francés que lo voy a explicar más adelante que según estaba leyendo es importante para lo que es la semiología también en la porción abdominal y lo vamos a ver más adelante va a ver otro espacio semilunar el espacio de la B bueno aquí vamos a ver ya la porción abdominal que vendría a ser que una vez más le estaba diciendo la porción rojiza la porción de color anaranjado que esta se va a encontrar en relación con la pared abdominal pero ¿con qué cara? pues con la cara anterior de la pared abdominal ya muy bien aquí como le estaba diciendo el espacio semilunar de traubé este espacio semilunar de traubé podemos decir que se encuentra delimitado hacia arriba con el quinto cartílago costal se va a encontrar lateral hacia la línea axilar ¿por qué anterior? porque estamos en una cara anterior y hacia abajo con el borde costal parrilla costal también cerrando este triángulo y en el caso del otro espacio semilunar de la B pues se va a encontrar delimitado hacia arriba y hacia la derecha por el borde anterior del hígado aquí pueden ver y hacia arriba y a la izquierda por el borde contral izquierdo y hacia abajo por una línea imaginaria una línea que es horizontal cuya función es unir tanto el noveno cartílago del lado derecho como el noveno cartílago del lado izquierdo esa sería su importancia de describir esta cara anterior de sus relaciones que vaya a tener el estómago con sus diferentes estructuras alrededor respecto a su cara posterior si estamos viendo por así decirlo desde nuestra espalda un poco más profundo no para que algunos que todavía no se orientan mucho entonces el estómago va a estar en relación su cara posterior con un repliegue que vamos a conocerlo como la transcavidad de los epiplones o también llamado como la bolsa o mentale en la imagen del medio bueno esta es una una figura una imagen sacada de la tarjeta en donde nos sirve para poder ubicarnos con la imagen de la derecha aquí en lo que vendría a ser el número uno viene a representar lo que es el diafragma lo que es del color número siete un color café vendría a representar las glándulas suprarrenales con el riñón y de un color rojizo anaranjado vendría a representar su relación con el vaso también vemos hacia inferior con el páncreas aquí de un color anaranjado de un color gris vendría a representar el colon transverso una parte también del colon descendente como podemos ver aquí el mesocolon también se está relacionando y bueno lo que le presento a continuación es otro tipo de clasificación si bien en la cara posterior también se puede como nos dice la tarjeta pues solamente nombrarlos por regiones por colores también hay oleografías que lo dividen tanto en segmentos superior como en segmento inferior como podemos diferenciar de el límite superior e inferior bueno trazamos esta línea imaginaria de color negro de aquí y empezamos por lo que va a ser de este color celeste que tendría a representar el fundus o fondo también aquí hay un dato importante que se le va a conocer al fundus o fondo del estómago como la boca del estómago puesto que muchos creen que la boca del estómago vendría a ser el cardias o sea la primera región del estómago pues no sino que la boca del estómago va a ser el fundus entonces empezamos por el fundus el fundus en su cara posterior del estómago se va a encontrar fijado se va a encontrar por así decirlo establecido para que no se pueda mover no sufra ninguna lesión se va a encontrar unido al diafragma mediante un ligamento ahora como se llamaría este ligamento si estamos hablando del estómago y el diafragma pues se va a denominar el ligamento gastrofrénico por sus nombres que más podemos encontrar bueno en esta vista posterior vamos a encontrar si se recuerdan por aquí estaba el vaso entonces va a haber otro medio de fijación del estómago vaso que se va a denominar como ligamento gastroesplénico recuerden que esplén es la raíz de vaso entonces ahí vamos a ver al ligamento gastroesplénico al otro lado vamos a ver a otro ligamento como se encuentra con el ligado se va a denominar el ligamento o pie gastro hepático recuerden también que aquí el estómago va a tener una curvatura menor se va a encontrar en su cara anterior por el aumento menor y por su curvatura mayor pues va a estar también el aumento mayor curvatura mayor aumento mayor curvatura menor aumento menor ¿qué más observamos? ¿qué vendría a ser lo de color morado? bueno lo de color morado vendría a ser las glándulas suprarrenales por lo tanto si estas son las glándulas suprarrenales ¿qué vendría a ser esto de color verde? pues vendría a ser el riñón izquierdo estamos en el lado izquierdo ¿qué más? si estamos hablando del ligamento gastroesplénico del vaso va a haber una arteria que pasa por ahí que vendría a ser la arteria esplénica lo que estamos viendo de un color rosado vendría a ser el colon aquí esto vendría a ser el colon descendente aquí el colon transverso lo que estamos viendo de un color naranja vendría a ser el páncreas ¿no? que vendría a estar parte de su segmento inferior entonces esto es otra forma de poder clasificarlo poder ver a esta cara posterior del estómago esto también es otro tipo de clasificación como ya hemos visto la pared anterior ¿no? su cara anterior sus relaciones pues los íbamos a dividir en porciones aquí podemos ver el aumento menor el aumento mayor ya que en estas imágenes no se podía ver aquí se puede apreciar mejor en tanto su relación posterior como estamos viendo aquí ha sido separado parte del aumento mayor como parte del aumento menor también ha sido alzado ha sido alzado el estómago para poder ver pues que se encuentra posterior a este se va a encontrar el tronco ciliato que ya lo vamos a ver en tanto en lo que es irrigación arterial se va a poder apreciar hablando de la suprarrenal izquierda el polo superior del riñón la cara anterior del páncreas como lo vemos aquí en tanto a su relación con el peritoneo su relación peritoneales vamos a poder apreciar todo lo que vemos aquí el ligamento gastrofrénico gastroesplénico como ya lo hemos visto y algo importante es que el ligamento gastrofrénico por su cara anterior del estómago si se va a encontrar tapizado por peritoneo puesto que por su cara posterior no como ya hemos visto en cuanto a las porciones del estómago pues el estómago va a tener cuatro porciones la primera es el cardias el cardias va a estar rodeando un orificio que tiene su mismo nombre el cardias va a rodear al orificio del cardias aquí se van a presentar glándulas cardiales ¿qué más podemos decir? bueno algunos datos es que aquí el orificio del cardias va a tener una forma ¿cómo creen que será? ovalada o redonda o circular bueno la respuesta es que es una forma ovalada entonces a este orificio del cardias también la podemos conocer como abertura superior o esta que se deduce que es la entrada del estómago que se deduce pues simplemente mirando en cuanto a su posición supina el cardias se va a soler encontrarse posterior al sexto cartílago costal izquierdo esto lo voy a apuntar aquí porque nos va a servir de referencia para el fundus en caso ya les voy a explicar en el sexto cartílago costal izquierdo donde a dos centímetros ubiquemos el sexto primero segundo tercero cuarto quinto y sexto ya aquí empecemos por aquí luego nos dice que se va a encontrar de dos a tres centímetros de plano medio entonces trazamos plano medio trazamos ahí de dos a cuatro centímetros del plano medio pero nos faltaría todavía referencia a qué vértebra entonces nos dice que se va a encontrar en relación a la vértebra T11 y eso vendría a ser a lo que es el cardias ahora hablemos sobre el fundus fundus o fondo bueno empecemos diciendo que este fundus o fondo también es denominado como la tuberosidad mayor del estómago es una porción dilatada en comparación con la del cardias como podemos ver aquí tiene una forma de cópula y una de sus características es que su punto más alto de este fundus se va a denominar como formix gástrico y este formix gástrico va a poder llegar hacia lo que es el quinto espacio intercostal ¿qué más podemos decir? podemos decir que este fundus se va a ubicar justo por debajo de la cúpula del diafragma y al decir esto ¿qué estamos tratando de decir? estamos tratando de decir que este fundus se va a acoplar se va a adaptar a la concavidad que tiene el diafragma en cuanto a su límite superior el fundus pues va a tener a lo que es como ya estaba mencionando el diafragma y en cuanto a su límite inferior pues va a ser el orificio del cardias como podemos ver aquí una línea imaginaria entonces aquí también ¿qué estamos dando a entender? estamos dando a entender que esta incisura del cardias se va a encontrar entre lo que es esta curvatura izquierda del esófago y el fundus ¿qué más podemos decir? podemos decir a partir de esto a partir de la imagen que podemos ver en el centro que en el fundus también va a haber presencia de gas como podemos ver en estas flechas señalando la presencia de gas presencia de líquido de alimentos originándonos así a que esto se denomine como el signo de la burbuja gástrica esto es un dato adicional que me parecía importante ¿qué más? si habíamos dicho que el cardias en una posición supina se va a soler encontrar en una posición posterior al sexto cartílago costal izquierdo este fundus en una posición supina también va a poder llegar hasta la sexta costilla izquierda ¿por qué? porque si nosotros como ya hemos dicho depende de la posición que dotemos ¿qué más está levantado cómo se hace? ¿qué más se trae y ya ¿qué más son micro chicos? ¿qué más podemos mencionar como estaba diciendo pues este fundus también va a poder llegar hacia lo que es la sexta costilla izquierda igual en el plano de la línea media del cuerpo pero que esto va a depender de la posición que adopte si ya estemos tanto en posición de cubito supina que va a poder llegar hasta ahí o cuando estemos en posición erecta una posición anatómica pues va a tender a descender ¿no? ¿qué más podemos mencionar aquí? podemos mencionar que entre lo que es el fondo gástrico y el bordo izquierdo del esófago se va a formar un ángulo como conocemos este ángulo se va a denominar ¿cómo qué? como el ángulo de Gis ángulo de Gis o también denominado como la escotadura del cardias o la incisura del cardias este ángulo de Gis en un estado normal ¿cuánto va a ser su desviación? ¿cuánto va a medir su ángulo? pues va a medir 45 grados ¿y por qué es importante? porque este ángulo de Gis va a actuar como una verdadera barrera mecánica ¿y qué va a ser esta barrera? bueno va a impedir el reflujo del estómago hacia el esófago es decir el reflujo gastroestofágico ¿y qué pasaría si este ángulo de Gis llegara a medir más de 45 grados? pues entonces nos está dando un indicio de un problema del reflujo gástrico entonces ya hemos visto las dos primeras porciones del estómago tanto el cardias como el fundus a ver ¿por qué me ha hablado? Paola ¿tú me escribiste? no no libro la anotación ah ya entonces pasemos a las siguientes últimas dos porciones lo que vendría a ser el cuerpo y la porción pilórica el cuerpo como podemos observar va a tener una forma de cilindro aplanado ¿qué más podemos decir? que se va a estrechar conforme se va hacia inferior también eso se puede apreciar a simple vista hasta ahí no hay nada de otro mundo aquí también van a existir la presencia de lo que van a ser las enzimas y bueno eso de ahí es la parte histológica y bueno fisiológica en tanto a su última porción la porción pilórica debemos decir que la palabra pilórica viene del griego pues significa guardián que custodia la puerta guardián de la puerta esta porción pilórica al ser la última pues va a ser la porción de salida del estómago va a tener una forma de embudo a diferencia del cuerpo que como está arriba tiene una forma de cilindro aplanado ¿qué más? bueno esta porción pilórica va a tener dos regiones por así decirlo la primera la primera región va a ser la del vestíbulo o antropilórico antropilórica que es la porción más ancha y una más estrecha que se va a denominar como canal o conducto pilórico la porción pilórica además va a tener un esfínter como ya sabemos aquí el esfínter superior es el esfínter de cardias y el esfínter inferior pues va a ser el esfínter pilórico ¿y qué va a ser el esfínter pilórico? bueno va a ser un engrosamiento de la capa circular del músculo liso recordemos que el estómago va a tener capas no el famoso cilem entonces esta va a ser un engrosamiento de la capa circular ¿y qué va a ser? bueno va a controlar la evacuación del contenido del estómago hacia lo que va a ser del intestino delgado entonces estamos diciendo que se va a actuar como si fuera una válvula ¿no? va a evitar va a controlar no evitar sino que va a controlar esta evacuación aquí tenemos bueno ¿no? ¿por qué ocurre el vaciado? a ver ¿por qué ocurriría el vaciado? bueno el vaciado va a ocurrir por ejemplo si nosotros tenemos demasiada ingestión de alimentos entonces ¿qué va a pasar con este cuerpo? ¿qué va a pasar con el fungo? pues se va a tender a llenarse ¿verdad? va a ser más grande ¿al ser más grande ¿qué va a haber? va a haber una mayor presión una mayor presión dentro del estómago que se va a denominar como la presión intragástrica entonces esta presión a ser tan alta va a lograr vencer la resistencia de este esfínter que actúa como válvula entonces ¿qué va a pasar? pues va a pasar toda esa gran cantidad que debería pasar en menos proporción va a pasar en una gran proporción lo cual nos va a originar pues diferentes patologías ¿verdad? y eso es la parte difícil ¿otra razón de por qué ocurre el vaciado? pues como ya sabemos nosotros en todo el tubo digestivo va a haber un movimiento que nosotros lo conocemos como el peristaltismo y como estamos hablando del estómago el peristaltismo gástrico ¿y qué hacía el peristaltismo? pues lo que hacía era en caso del estómago empujar el quimo por el conducto posterior a lo que sigue el orificio pilórico hacia el intestino delgado para que ahí de nuevo se continúe mezclando se forme ya no el quimo sino el quilo y así se siga absorbiendo y siga su paso de la digestión hasta pues como ustedes saben que llega al ano ya se empiece a excretar ¿no? entonces esto es lo que vendría a ser la porción pilórica a ver ¿qué más tenemos aquí? aquí tenemos una imagen bueno esta imagen nos sirve para decir que esta porción pilórica se va a encontrar a nivel del plano transpilórico como podemos observar aquí plano transpilórico plano transpilórico lo puse porque a mí me pareció curioso no conocía yo su ubicación del plano transpilórico y es que este plano se va a caracterizar porque va a cruzar lo que va a ser las octavas costillas junto con las vértebras L1 lo quise poner por eso para decir un dato interesante en la tarjeta entonces sigamos ¿no? como sabemos el estómago va a tener dos curvaturas una curvatura menor y una curvatura mayor ¿cuál es la diferencia? bueno la curvatura menor va a ser cóncava a diferencia de la curvatura mayor que pues esta va a ser convexa ¿qué más? la curvatura menor bueno para los que quizás se han perdido la curvatura menor la curvatura mayor y ahora ahora sí sigamos entonces la curvatura menor como estaba diciendo pues va a ser cóncava ¿qué más podemos decir? ¿qué se va a encontrar? en lo que es el borde derecho del estómago este es en el borde izquierdo del estómago aquí en la curvatura menor ¿qué se va a insertar? se va a insertar recuerdan que le dije menor ¿qué se va a insertar? el aumento menor y cuando decimos curvatura mayor el aumento mayor le podemos decir aumento o epiplón es lo mismo aumento o epiplón mayor aumento o epiplón menor entonces aquí se inserta el aumento menor o epiplón menor el cual se va a extender hacia lo que es el hígado que aquí está este lóbulo está siendo alzado pues bueno aquí se va a lograr extender ¿qué más podemos decir? que este borde es en comparación al otro borde este es más corto por lo tanto este es más largo va a tener la presencia de una incisura como podemos ver aquí la incisura lo que es el cardias igual que va a señalar lo que es la unión tanto del cardias con lo que es el fondus respecto a la curvatura mayor ya hemos dicho que era convexa esto es la parte de los segmentos igual es de otra bibliografía que lo divide de otra forma lo consideran segmento superior medio descendente e inferior en cuanto a la curvatura menor lo consideran segmento descendente y horizontal bueno siguiendo con la curvatura mayor como ya hemos dicho este es convexo es más largo va a estar en relación como el aumento mayor que se va a encontrar suspendido va a pasar inferiormente hacia lo que es la izquierda como primero podemos observar aquí va a pasar inferiormente a la izquierda desde lo que va a ser la unión del quinto espacio intercostal y la línea media del cuerpo luego bueno no sé de quién se puede ver pero luego como observamos se va a curviar se va a curviar hacia dónde hacia la derecha y como dato podemos decir que va a estar pasando profundo al noveno cartílago noveno o décimo también la hierografía lo considera así noveno o décimo cartílago hasta que alcance qué cosa alcance lo que viene a ser su última región en el estómago su región pilórica y es por esto debido a su curvatura menor a su curvatura mayor que en la mayoría de las hierografías y en secundaria nos enseñan que el estómago va a tener una forma de J o una forma de saco igual aquí podíamos apreciar el ángulo de Gis como les dije que era de 45 grados que era básicamente lo normal que actuaba como que les he dicho como una barrera mecánica y que cuando llegaba a medir más de 45 grados pues era una señal de problemas de un reflujo gástrico bueno aquí hay otra clasificación del estómago una porción externa aquí ya lo van a dir en una posición vertical en la posición vertical según esta hierografía lo va a considerar tanto al cardias como al cuerpo y al fundus o el fondo también y en la porción horizontal o también ya nominada como porción pilórica pues va a considerar su última porción la porción pilórica vamos a observar aquí la incisura del cardias entre lo que es el esófago su borde izquierdo el fundus vamos a observar el cardias que va a tener un orificio el orificio del cardias podemos observar la curvatura menor por aquí debe estar su aumento de piplo menor podemos observar su curvatura mayor y vamos a ver que por aquí van a discurrir varias arterias arterias gástricas vamos a ver tanto arterias gástricas derechas e izquierdas aquí va a estar representando el cuerpo gástrico la extremidad inferior que va a estar entre lo que es el cuerpo y el píloro que más podemos bueno aquí ya en su configuración interna bueno como sabemos el estómago va a tener primero varias capas y eso lo hemos llevado por histología entonces tiene varias capas aquí es importante hablar de la mucosa puesto que la mucosa del estómago es continua entonces si recordamos que hace la mucosa pues no iba a proteger de la acción de quien del ácido del ácido o del jugo gástrico que iba a dañar pues estas paredes del estómago y si recordamos quién es siempre está el ácido gástrico pues las glándulas del estómago entonces esta mucosa va a ser una superficie lisa cuando se encuentra distendida va a tener un color marrón rojizo como se puede apreciar en la vida pero va a variar de un color un poco más opaco hacia medida que se acerca a la región pilórica ¿no? como también les había dicho que eran más visibles en esta región ¿y cuándo desaparecían estos pliegues gástricos? recuerda después les había dicho que era cuando nosotros habíamos ingerido demasiados alimentos es decir el estómago se encontraba lleno se encontraba distendido se encontraba extendido ahora para hablar sobre lo que es el canal gástrico bueno el canal gástrico es aquel que se va a formar transitoriamente durante nosotros hagamos que es la dilución entre los pliegues gástricos es importante por eso primero hablar de los pliegues gástricos y luego del canal gástrico pero ahora ¿dónde se va a formar? es importante saberlo bueno se va a formar cerca de la curvatura menor y no en la curvatura mayor es también otro dato cerca de la curvatura menor este canal gástrico ¿dónde lo podemos observar? lo podemos observar tanto en radiografías tanto como endoscópicamente ¿qué más? bueno y es que a través de este canal gástrico que se van a encontrar cerca de esta curvatura menor va a pasar tanto pequeñas cantidades de alimentos como que ya se va a encontrar ¿no? como sabemos ya pasados por sus procesos mecánicos bioquímicamente ya desintegrados entonces ellos van a pasar por aquí va a pasar también quizás líquidos y bueno la mayor parte se va a llegar hacia lo que va a ser de la región pilórica como podemos ver digo la mayor parte porque pues aquí no se va por más que estos plebes gástricos se encuentran más vistos cerca de la región pilórica aquí lo del canal gástrico no se va a observar a simple vista ahora pasando bueno aquí en el peritoneo gástrico más lo que les había mencionado ligamento gastroesplénico que en la vista anterior se encontraba cubierto por lo que era el peritoneo ¿no? a hablar de esplén estamos hablando del vaso que se va a encontrar aquí unido mediante este ligamento al estómago tenemos al hígado al epíplon menor posterior al epíplon menor al ligamento hepatogástrico como su mismo nombre lo dice se le va a permitir fijarse lo que es el hígado con esta curvatura menor por la curvatura mayor vamos a ver al epíplon mayor que estaría aquí estaría rodeando a lo que va a ser a este colon transverso estaría más o menos así bueno esta es una vista ya posterior igual aquí este ligamento gastroesplénico ya no se va a encontrar rodeado de lo que es pues su membrana que va a estar presente en el abdomen tanto rodeando la mayor parte del estómago ¿dónde más no va a estar rodeándolo? bueno no va a estar rodeando donde estén presentes los vasos sanguíneos aquí observamos el epíplon menor ligamento gastroesplénico gastro cólico cólico ¿por qué? por el cólico bueno ahora ya pasamos a las últimas cuatro diapositivas en cuanto a irrigación arterial vamos a ver irrigación arterial vamos a ver irrigación venosa vamos a ver su drenaje linfático y la innervación que era como estaba mencionando su compañera por la acción del nervio vago como le había dicho de la innervación parasimpática tenía dos innervaciones tanto innervación parasimpática como simpática entonces empecemos por irrigación arterial para empezar a hablar sobre cómo el estómago está irrigado tenemos que recordar dos cosas que tanto la irrigación como la innervación de las vísceras abdominales pues no van a ser más que un reflejo de la embriología del tracto gastrointestinal que también lo van a ver en esta semana de gastroenterología con Alejandro si mal no me equivoco el tema de embriología bueno entonces este tubo digestivo va a derivar de tres regiones intestinales embriológicamente hablando tenemos el intestino anterior intestino medio intestino posterior ahora ustedes dirán ¿por qué me hablan de intestino? estamos hablando de estómago ya entonces este intestino anterior en embriología va a llegar a originar ¿qué va a originar? me gustaría que eso si lo anotaran pues va a originar la porción abdominal del esófago va a originar también el estómago nuestro tema debería por eso es importante hablar un poco de la embriología va a originar la mitad proximal del duodeno va a originar también a las glándulas anexas estamos hablando entonces del hígado del páncreas de la vesícula biliar ahora el intestino medio el intestino medio va a originar a la mitad distal del duodeno ¿por qué mitad distal? porque como ya hemos dicho el intestino anterior va a originar a la mitad proximal del duodeno mientras que el intestino medio es a la mitad distal del duodeno también va a originar al yuno híleo y ciego va a originar al apéndice vermiforme estamos empezando desde inferior apéndice vermiforme colon ascendente dos tercios del colon transverso no sé si me siguen más o menos estamos hablando así apéndice vermiforme colon ascendente colon ascendente colon transverso pero solamente sus dos terceras partes ¿y quién va a originar el resto? pues es el intestino posterior va a originar el tercio del colon transverso que le faltaría el colon descendente si hay colon ascendente hay colon descendente también va a originar el colon sismoides y el recto y vendría ser también la parte proximal del conducto ya para terminar todo lo que es el intestino grueso ¿verdad? ¿y por qué les mencionaba esto? aparte de su relación embriológica como ya sabemos el estómago o el intestino anterior es porque también estaba lidiando un poco y en exámenes como o preparación en tanto en la vía médica en sus bancos también suelen preguntar de dónde se originan ciertas estructuras ¿no? por ejemplo te pueden preguntar de dónde se origina el estómago entonces ya saben intestino anterior te pueden preguntar digamos dónde se originara el apéndice vermiforme ya entonces intestino medio te pueden preguntar la porción proximal del conducto anal intestino posterior y para los que no me creen pueden mirarlo en el banco de preguntas en el vía médica y así es ahí se encuentra también dentro de esas preguntas bueno y entonces ¿por quiénes van a ser irrigados? ya vamos a hablar un poco de la embriología ahora ¿por quiénes van a ser irrigadas estas derivaciones de estos intestinos? ¿no? intestino anterior medio y posterior bueno y van a ser irrigados cada uno por lo que van a ser pues el tronco ciliaco corresponde al intestino anterior la arteria arteria mesentérica superior conocida como la AMS la arteria mesentérica inferior solo para intestino posterior y estas tres van a tener un origen en común que es quizás lo conocen quizás algunos no que es la cara anterior de lo que es la aorta abdominal a su vez este tronco ciliaco es importante hablarlo porque él va a dar origen bueno como ya dijimos su origen es en común pues viene a ser la parte de la cara anterior de la aorta abdominal pero también como tiene algo en común también tiene algo que es propio de cada uno y es que el tronco ciliaco se va a originar inmediatamente inferior hacia el diafragma esa es su peculiaridad y la arteria mesentérica superior pues ella se va a originar aproximadamente a un través de dedo ¿no? si colocan su demonio horizontal pues a un través de dedo inferior del tronco ciliaco quiere decir que si digamos su dedo índice vendría a ser el tronco ciliaco el dedo medio vendría a ser la arteria mesentérica superior o un través de dedo el borde inferior de ese dedo ¿no? y luego va a pasar posterior hacia lo que va a ser el cuello del páncreas y anterior a lo que es la porción distal del duodeno en cambio la arteria mesentérica inferior se va a originar en la cara anterior de la aorta ¿no? y luego se va a dividir a la altura como también quería que lo tomen de dato de la L4 ahora este tronco ciliaco va a dar origen a tres ramas a la arteria hepática común a la arteria gástrica izquierda y a la arteria esplénica ahora ¿por qué estamos hablando de las ramas del tronco ciliaco si ya hemos dicho que el tronco ciliaco va a irrigar a todos estos derivados del intestino anterior? porque si bien el tronco ciliaco va a irrigar al estómago que es nuestro tema de hoy día pues nos puede venir preguntas un poco más precisas ¿no? no solamente como ¿quién irriga el estómago y al tronco ciliaco? quizás no quizás no viene por sus ramitas que va a dar ¿no? entonces como estaba diciendo eran tres ramas la arteria hepática común empezando de ella la arteria hepática común va a irrigar a lo que es al hígado a la vesícula biliar y al estómago nuestro tema de hoy día al duodeno al páncreas pero en lo que es el páncreas solamente va a irrigar a lo que es cabeza y cuello solamente cabeza y cuello está cabeza y cuello mientras que la arteria gástrica izquierda de estas tres esta va a ser su rama más pequeña también va a proporcionar irrigación arterial al estómago y al esófago esófago y estómago y la arteria esplénica va a ser su rama más grande entonces no se olviden esa es la rama más pequeña la rama más grande ella va a tener un recorrido tortuoso a lo que es alrededor del páncreas y si digo que tiene un recorrido tortuoso es porque va a irrigar también esta zona es decir va a irrigar al páncreas tanto a lo que es su cuello su cuerpo y su cola a diferencia de esta que solamente irrigaba su cuerpo y su cuello ya ahora por qué es importante hablar de la arteria gástrica derecha porque ella va a irrigar a la arteria hepática común y bueno esta como ya hacia superior entonces hasta aquí que estamos diciendo que el estómago se va a encontrar irrigado por la arteria hepática común se va a encontrar irrigado por la arteria gástrica izquierda se va a encontrar a su vez irrigada a la gástrica derecha ¿por qué? porque esta va a ser como por ejemplo digamos su irrigación directa a esta arteria entonces de ella va a ser igual directa al tronco ciliaco algo así va como que de inferior superior y entonces pasamos al intestino medio esto si bien no es nuestro tema de hoy igual que el intestino posterior pero ya que estábamos hablando y teniendo el cuadrito todo muy bonito entonces ya de pasado hablamos del intestino medio como ya hemos dicho su origen de dónde se originaba por quién se encontraba irrigada la AMS arteria mesentérica superior que va a dar origen pues a cuatro ramitas vamos a tener a la arteria pancreato duodenal inferior esta va a irrigar pancreato va a irrigar al páncreas tanto cabeza sí solamente cabeza cabeza del páncreas y al duodeno duodenal la arteria cólica media aquí irrigará al colon transverso arteria cólica al colon transverso la arteria ilio cólica pues va a irrigar o va a terminar como una esta vendría a ser su rama terminal directa de la arteria mesentérica superior va a irrigar al ilio colon pues al colon también va a irrigar al ciego a la pénice vermiforme tenemos también que va a dar tanto ramas y ayunales como ramas ileales y el intestino posterior pues se va a encontrar irrigado por la AMI la arteria mesentérica inferior y va a dar origen a tres ramitas la arteria cólica izquierda la arteria cimoidea y la arteria rectal superior de aquí que sería importante que recuerden bueno que la arteria rectal superior va a ser una rama pequeña y esta va a ser la terminal así como esta ileo cólica la terminal de la AMS pues esta arteria rectal superior va a ser la terminal de la arteria mesentérica inferior esto de aquí igual es según otra heliografía también otra manera de preguntas no pueden decir por ejemplo que arterias se va a encontrar irrigando la curvatura menor ah ya entonces las arterias que van a irrigar van a ser las arterias gástricas derechas la arteria gástrica izquierda arteria gástrica izquierda arteria gástrica siniestra arteria gástrica derecha o arteria gástrica dextra pueden preguntarnos también quienes van a irrigar a la curvatura mayor ya tenemos a la arteria gastromental también recordar como había dicho gastromental o gastropiploica derecha a la arteria gastromental o gastropiploica izquierda ahora si nos preguntan la arteria digamos gástrica derecha vendría a ser rama de quien la arteria hepática común mira aquí hay otra pregunta arteria gástrica derecha primero es rama de la arteria hepática común y la hepática común recién viene a ser rama del tronco ciliaco mientras que la otra que igual se denominan arterias gástricas pero esta es izquierda esta viene a ser una rama directa del tronco ciliaco por eso es que me tomé tiempo de hacer este mapita de aquí como ven esta arteria hepática común esta arteria perdón gástrica derecha va a ser rama de la arteria hepática común y esta hepática común recién del tronco ciliaco a diferencia de la gástrica izquierda que viene a ser una de sus tres ramas directas del tronco ciliaco bueno también te pueden preguntar ¿quién irriga el fondo gástrico? aquí está apuntado la arteria gástrica posterior o arteria esófago cardiotuberositaria posterior también van a estar presentes las arterias gástricas cortas o vasos cortos nos pueden preguntar también ¿quién va a dar la mayor irrigación digamos al estómago así en general entonces la respuesta sería la irrigación mayor va a estar a cargo de las anastomosis que se forman a largo de las dos curvaturas y entonces ahí ya mencionan la curvatura menor portales arterias curvatura mayor portales arterias y bueno el fundus también si se llama a tener el tiempo ¿no? el fundus en caso de la irrigación venosa bueno para hablar sobre la irrigación venosa tenemos que hablar del sistema porta hepático ahora ¿por qué tenemos que hablar del sistema porta hepático si viene de la palabra hepático hígado estamos hablando de estómago ¿qué pasó? ¿por qué estamos hablando de eso? ya porque el sistema porta hepático van a ser los encargados de drenar tanto el tubo digestivo abdominal como el páncreas vesícula biliar y el vaso ellos van a drenarlo y si lo están drenando ¿a dónde lo van a desembocar? porque no es como que ya lo drenan pero no lo desembocan a ningún lado queda ahí no bueno entonces lo van a desembocar en el hígado y sus sinusoides ¿no? entonces hablar del sistema porta hepático tenemos que hablar sí o sí de la vena porta hepática esta vena porta hepática va a tener un trayecto en el cual primero esta vena porta hepática lo que va a hacer es ascender por detrás del páncreas así para no complicarnos asciende por detrás del páncreas y luego va hacia el hilio del hígado y así que haré un poco más detalle podemos decir que asciende por detrás del páncreas exactamente por su parte superior del cuello del páncreas ya ahí tiene un poco más de especificidad y luego va a discurrir superiormente en el ligamento hepático ordinal que es lo que estaba diciendo hace rato hacia el hilio del hígado va a tener ramas ¿no? tres ramas la BMS que era la vena mesentérica superior así como la vía de la arteria mesentérica superior bueno esto va a ser la vena mesentérica superior esta va a ser una vena grande va a estar a la derecha de la arteria mesentérica superior también creo que me vi ningún parcial si está a la derecha o izquierda bueno esta va a estar a la derecha de la arteria mesentérica superior y se va a encargar de drenar porciones del intestino anterior a ver si se recuerdan quienes estaban en el intestino anterior era nuestro tema de hoy día ¿verdad? ellos iban a originar a lo que era el estómago hígado siempre acuérdense estómago y las lágrimas anexas quienes estaban ahí páncreas vesícula biliar ya lo demás no creo que venga porción abdominal el esófago que la parte proximal duodeno no las puertas estómago y sus glándulas anexas ya ahí está hígado páncreas vesícula biliar entonces ellas se van a estar drenadas por esta vena mesentérica superior luego tenemos a la vena esplénica esta vena esplénica al igual que la mesentérica superior es una vena grande se va a encontrar inferior a la arteria esplénica es importante siempre que tengan arteria siempre va a estar cumplida una vena entonces como ya hemos dicho esta se encontraba a la derecha o a la izquierda a ver cómo era entonces la vena mesentérica superior estaba a la derecha a la derecha de la arteria mesentérica superior y la vena esplénica se va a encontrar superior a esta arteria o inferior inferior se va a encontrar inferior a la arteria esplénica y se va a encargar de drenar como dice esplén de vaso se va a encargar de drenar el vaso el páncreas y bueno a ver quiénes más eran también eran el páncreas luego va a tener otro ramo que es la BMI la vena mesentérica inferior que ella va a encargarse de drenar lo que es la vena esplénica la de aquí o también va a drenar en la unión de la vena mesentérica superior directa ¿no? ¿qué más? bueno otra forma que también nos pueden preguntar o puede también venirnos si están estudiando para un examen por ejemplo nos pueden decir ¿quiénes van a ser las venas que van a encargarse de irrigar el estómago? entonces tenemos que recordarnos de las venas gástricas derechas las venas gástricas tanto derecha como izquierda van a drenar directamente en la vena porta hepática por eso es que no hay ninguna rama no está de aquí color celeste sino está de otro color porque va a drenar directamente también van a estar presentes las venas gástricas cortas y las venas VOI significa las venas o mentales izquierdas gastro-mentales izquierdas ellas van a drenar en la vena esplénica esta vena esplénica se va a unir con esta vena mesentérica superior y así nos van a formar la vena porta hepática también va a estar presente la vena gastro-mental derecha no estamos diciendo venas gástricas derechas sino vena gastro-mental derecha esta va a desembocar en la vena mesentérica superior y posteriormente en la vena porta hepática y bueno ya la de color azul la vena prepilórica bueno esta vena prepilórica también hemos mencionado el artariet que se va a encargar de ascender sobre el pílor prepilórica pílor hacia la vena gástrica derecha y bueno esta va a ser una vena muy visible según nos dice la hidrografía por eso es que esto es importante ya que los cirujanos dicen que la van a usar para poder identificar dónde está el pílor así que también eso es como datito bueno aquí igual podemos observarnos también nos pueden preguntarnos ya en la curvatura menor así como habían arterias que se encontraban en esta curvatura menor ahora qué venas se van a encontrar en esta curvatura menor ahí está bueno pueden pegar las diapositivas normal se las paso van a estar presentes las venas gástrica izquierda o la coronaria estomágica también es otro nombre la vena gástrica izquierda va a estar presente en la gástrica derecha o pilórica y en la curvatura mayor va a estar presente la vena gastroepilóica izquierda o la vena gastroepilóica derecha igual que en las arterias en el fondo gástrico va a estar presente un grupo derecho conformado por las venas gástrica izquierda un grupo izquierdo conformado por las venas gástricas cortas y la vena gástrica posterior que van a se invocar en la vena esplénica y aquí no como un ratito la vena porta va a ser conformada por el tronco espleno mesentérico y la vena mesentérica superior como saben todo esto de aquí es un delito en la lengua donde estén con más calma bueno vamos a pasar ya a las últimas dos diapositivas esta es la penúltima si mal no recuerdo el drenaje linfático del estómago ahora esta es una imagen muy bonita porque así es como suele venir y es que la linfa de los dos tercios superiores del estómago va a drenar en los nódulos o ganglios linfáticos gástricos a lo largo de los vasos de los vasos gástricos derechos o izquierdos la linfa de los dos tercios superiores del estómago va a drenar en el color anaranjado va a drenar en los nódulos o ganglios linfáticos gástricos a lo largo de los vasos gástricos derechos e izquierdos y aquí igual siguen la misma dinámica para lo del lado medio y es que la linfa de lo que es el tercio inferior de la curvatura mayor del estómago va a drenar en los ganglios linfáticos pancreatos dodenales que van a estar a lo largo de los vasos gástricos cortos y esplénicos lo mismo para el otro lado sí creo que me estaba olvidando también la linfa ya que estamos hablando de arteria y vena para lo que es el fondo del estómago y la linfa que va a estar encontrándose en el fundus ahí está vamos a poner la F de fundus va a drenar ¿en dónde? va a drenar en los nolos linfáticos pancreáticos esplénicos recuerden esto es importante pasando a inervación como le estaba diciendo la inervación va a tener dos va a estar tanto parasimpática como simpática empezando por la inervación parasimpática ya esta inervación parasimpática del estómago va a proceder del tronco vagal anterior aquí tronco vagal anterior y también del tronco vagal posterior y de sus ramos que como podemos ver van a poder ingresar en el abdomen a través del yato esofágico ya hasta ahí nada más porque si no lo demás casi nunca viene bueno pero el tronco vagal anterior para los que desean saber un poquito más el tronco vagal anterior va a proceder principalmente del nervio vago izquierdo nervio vago pero izquierdo que es lo que estaba diciendo hace rato su compañera y lo que le dije que era por lo que era parasimpática y no simpática porque esta íbamos a ver ahorita entonces ahí era para los que tenían duda de que estaba diciendo hace rato ya es en torno a esto el tronco vagal anterior y estamos hablando de parasimpática estamos hablando también de la simpática así como si en anatomía te dicen que hay una superior siempre considera que hay una inferior si te dicen que hay una anterior hay una posterior no entonces en la inervación simpática esta va a proceder de los segmentos T6 T9 a ver donde está ya a ver ya aquí está su inervación simpática va a proceder de la T6 a T9 aunque acá dice T5 T9 está dentro del rango de la T6 a T9 de la médula espinal como podemos observar y va a pasar por el plexo por el plexo ciliaco o a través también del nervio esplánico mayor que está aquí entonces de nuevo va a proceder de los segmentos T6 T9 aquí está y luego va a pasar por el plexo ciliaco o a través del nervio esplánico mayor y luego se va a distribuir por los plexos alrededor de las arterias gástricas o también las arterias gástricas o mentales ya bueno este era unos ratitos a ver quisiera ver si me han prestado un poco de atención ¿cuánto mide un estómago medianamente distendido? si bien no lo dije estaba en la diapositiva de las primeras si mal no recuerdo chicos ¿cuánto medirá un estómago medianamente distendido? a ver no sé ¿tienen alguna idea? ¿será la A? ¿será la B? ¿será la C? ¿mirá 10 centímetros? ¿25? ya están en cerca mide 25 25 centímetros de largo aproximadamente si la B ¿no? entonces antes que se vayan a ir con la duda a ver no sé cómo puedo salir de la diapositiva ¿qué dice la G? se pasó la siguiente pregunta bueno ya luego lo regreso a la primera a ver esta sí ¿no? esta justo por una pregunta que estaban haciendo en el chat de aquí no recuerdo a ver ¿dónde decía? aquí está diferencia entre cóncava y convexo ya aquí está ¿cuál dije? que era la curva la curvatura menor ya esta es la curvatura menor ¿verdad? ya esta cuál ¿qué forma tiene? ¿cóncava o convexa? a ver ¿qué dicen? ¿qué dicen? sí es cóncava ¿verdad? ¿y cuál era convexa? pues la curvatura mayor y cuando decía curvatura mayor está hablando de aumento mayor aumento de triplo mayor aquí también ¿no? aumento menor está cóncava ahora aquí les dije que también era importante porque también podía venir además como ratito ¿no? el orificio pilórico ya este de aquí el orificio pilórico ¿de qué forma es? ¿será circular? ¿o será ovalado? ¿y el orificio del cardias ¿cómo será? ¿será ovalado? ¿convexo? ¿circular? eso también les dije me acuerdo que todavía les dije que era importante pueden escribir su respuesta porque no sé si me están respondiendo la A de la anterior o de esta sí exacto es la A es circular y ovalado muy bien muy bien el cardias era ovalado y el orificio pilórico era circular y aquí sigamos mire aquí no me no me he maleado no les he preguntado sus ramitas nada que la arteria hepática común no 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 les he preguntado a la general las arterias del estómago ¿de dónde procede su irrigación? ¿será del tronco celiaco? ¿del tronco encefálico? ¿del plexo baraquial? ¿de dónde será? el tronco celiaco claro el tronco celiaco así más o menos pues también me venía a mí ¿no? a ver un ratito voy a no sé cómo hacer para que pase ahí está ya el tronco celiaco ya o no sigamos creo que esta es la última ¿cuáles son las partes de la cara anterior del estómago? ya bueno aquí como les ayudo ya recuerdan que yo dije que el estómago tenía dos bueno primero vamos a ver el chat a ver el olor lo dice todo allá bueno ya celeste no yo no es celeste no es celeste no es celeste porque acá es celeste acá es celeste no la respuesta no es celeste ya bueno como les había dicho el estómago iba a tener dos porciones porción toráxica ah ya recordaron ya y exacto a ver ¿cómo puedo hacer esto aquí? el ají está pasando leyanira no se te escucha hola leyanira estás a ver prueba si ya puedes si lo voy a decir a la señora ya creo que ya ya está ya gracias debe estar complicando y bueno ya chicos gracias eso ha sido todo por mi parte espero que les haya gustado que hayan aprendido los esquemitas de la última parte no se olviden de la irrigación arterial para los que ya llevaron anatomía es un caos aprender arterias y más cuando cuando te lo pasan así de una manera práctica si es que están cursando anatomía o van a cursar anatomía el libro que a mí me ayudó bastante para pasar práctica fue el libro Yokochi eso es lo que yo les puedo aconsejar el Yokochi me ayudó bastante después en cuanto a bibliografía el grey el grey para agarrar base después sería el netter el mur y ya el artayet para que puedan comprender el porqué de las cositas esas cositas más bonitas ya bueno chicos ya me despido por mi parte si hubiera alguna pregunta de todas maneras lo pueden dejar o si no pues ya estaremos culminando con la sesión también los chicos han estado bastante participativos a lo largo de ella así que también agradecemos ello las diapositivas pues vamos a estar pasándolas nos va a enviar las diapositivas a través del chat y las vamos a estar pasando por whatsapp por los grupos no se olviden no se olviden pues de seguir asistiendo a las ponencias y agradecemos mucho mucho la participación de nuestra ponente que en esta oportunidad pues se va a dar el tiempito de exponernos el tema para así seguir fortaleciendo los conocimientos que ya tenemos el pasareste lo podemos enviar por el whatsapp y pues no se si de general tienes algunas palabras de cierre para ya ir culminando con la ponencia no chicos solamente eso gracias por escucharme yo también estaba enredada al inicio no uso mucho zoom y peleaba con eso pero no decirles eso y más que todo también me gustaba a mí me gusta poner patologías no sé por qué me gusta ponerlas pero para los que digamos han estado chequeando un poco de patologías no hay mucho en lo que es estómago aparte de la úlcera péptica sí, úlcera péptica sí hay ¿no? no sé si quizás me pueden decir cuál es la causa de la úlcera péptica es microbiología ¿no? es la que causa la gastritis no sé no sé si quizás exacto la elicobacter vylori ya bueno también les quería mencionar si me respondían esa es la que les quería mencionar bueno su etología principal son tres de la úlcera péptica vamos a hacer pues a causa de lo que es el alcohol y el licobacter pylori y la otra pues ya es un producto ya ya embriológico ¿no? que no se ha formado muy bien su mucosita de los niños y todo eso después les quería compartir un poco más ¿no? de la clínica cómo lo puedes cómo se manifiesta exacto los aines cómo se puede manifestar pues eso ya es un poco obvio ¿no? la mayoría también tenemos gastritis lo puedes manifestar por ardor estomacal náuseas vómitos pirosis tenemos que recordar ¿no? como atito porque bueno toda cuestión de medicina la mayoría ¿no? este no podemos a nuestro tiempo ¿no? nuestros papás para detrás de nosotros es que la mayoría de esas pues este tenemos que poder evitarlas comiendo nuestras horas ¿no? también quería decir eso porque aquí les habla a alguien que tiene gastritis y no nada más chicos espero que les haya gustado se hayan relajado un poquito y hayan aprendido también conmigo será hasta la próxima creo que hoy día también tienen gastritis a las 8 o 7 ¿no Pau? exacto no la ponencia de gastritis chicos para anunciarles si no me equivoco se va a pasar para las 9 ya que nuestro ponente tuvo un contratiempo pero de todas maneras sí se va a dar así que esperamos la presencia de todos ustedes va a estar muy muy buena esa ponencia al igual que la ponencia que ahorita acaba de dictar de ella en Irán y pues con nosotros será hasta una próxima oportunidad claro ahora peruana Carlos muchas gracias gracias cuídate hasta luego chicos nos vemos